Episodio número 39 de Sin Pelos en el Cactus. Una vez más con el Dr. Alexandre Costa, porque ustedes lo pidieron y lo que habíamos prometido. Este va a ser el ABC, pero para las mujeres, de cómo optimizar sus hormonas para mejorar su fisiología, su estado físico y muchas otras cosas. No es simplemente para las mujeres fitness. También nos vamos a meter en lo que viene siendo las mujeres con ciertos padecimientos, desde perimenopausia y otras cosas que estén sufriendo, para ver qué es lo que se puede hacer, además de los cambios en el estilo de vida, para, pues, darles un poquito de ayudadita o posibles cosas que deberían o no deberían estar haciendo para poder lograr sus metas. Alex, un placer como siempre. Esperemos que ya te tengan tan castigado, pero eso es lo que pasa cuando uno abre la boca como nosotros, ¿no? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? A empezarle. Sí, sigo estando brutalmente castigado. De hecho, creo que tengo un shadow ban de los guapos, porque directamente no gano a seguidores por primera vez en casi un año, pierdo a seguidores. Y es porque no se está mostrando mi contenido a casi nadie, porque empezarán a denunciarme de todo tipo de publicaciones por motivos a cual más absurdo. Recording in progress. Pero es lo que hay. Entonces, ahora me toca portarme bien, no ser muy polémico durante unos días e intentar decir las cosas lo mejor posible para que no me baneen otra vez. Nada creo. No vas a aguantar. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque eso es parte de quién eres, ¿no? Es como si a mí me dices, o sea, yo creo que se le quita un poquito el chiste. La gente te va a buscar y te va a encontrar porque sabe lo que tú les puedes proporcionar. Pero cuando nosotros estamos en las redes y si tenemos que modificar quiénes somos, en mi opinión, eso le quita un poquito de chiste, de placer y de disfrutar lo que es esto, ¿no? Sí. Entonces, es como estar en la playa y llegar con tu traje de baño y te tengas que meter a la fiesta con un smoking. O sea, no. O sea, si no me quieres dejar entrar así como estoy de fachoso, me vale madre. No entro, ¿no? Entonces, tú y yo decimos las cosas como son. Hay gente sensible que no les gusta escuchar la cosa. Lo siento mucho. Sí, además lo curioso es que me denuncian cosas que había dicho antes, pero con que no tenía tantos seguidores, no me denunciaban. Y ahora al tener muchos seguidores, hay alguno que le debe sentar mal cualquier cosa y te lo denuncia. Entonces, no te puedes guiar por el pasado porque puede ser una cosa nueva que a alguien le ofenda o no le parezca bien y entonces te denuncian. Sí, definitivamente. Y la cosa es que, gente, yo vuelvo a especificar aquí el perfil tan importante y tan único que tiene Alex. Él es endocrinólogo. Y él es endocrinólogo, pero además, pues, es un fisiculturista, ha competido, sabe lo que es estar en las trincheras y sabe lo que es la química y las sustancias que se utilizan en esto, tanto para hombres como para mujeres, y es algo que él ha complementado con su conocimiento médico como con su experiencia como alguien que practicaba, practica este deporte. Esto no es común en los doctores, esto no es común en los endocrinólogos. Entonces, uno de los problemas que vemos es que las redes hablan mucho de diferentes sustancias, de hormonas y de cosas. Y el problema es que, sí, es un tema controversial, pero es un tema controversial cuando un papanatas te lo está diciendo. Y aquí el problema que estamos teniendo es que cuando alguien que tiene conocimiento se los está dando, de repente lo catalogan como a los animales que tenemos abundantemente, tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, o lo que estamos haciendo Alex y yo, es brindarles el conocimiento, como debe ser. Si no les gusta, en las plataformas se pueden ir a comer una berenjena cruda, como quiera va a estar en YouTube, y ahí es donde vamos a poner esto, y planeamos seguir haciendo episodios de esto. Y una última cosa antes de empezar, Alex, ya van varias, o sea, habíamos comentado en episodios previos la posibilidad de algún masterclass que mezcle tu conocimiento con la parte cardiológica o cardiovascular como entrenamiento para médicos, ¿no? Y han habido muchos médicos y profesionales de la salud que me han dicho que están muy interesados en esto. Así que, gente que esté en esto, es algo que muy probablemente Alex y yo luego vamos a estar organizando. Pero bueno, a darle... A mí me han contactado también muchos médicos pidiéndome tema de mentorías. Y es un tema que creo que hay que abordar, porque el colectivo médico va muy perdido en todos estos aspectos. De hecho, en mi siguiente vídeo de YouTube, bueno, no sé si será el siguiente o uno de los próximos que haré, hablaré de típicos errores que cometemos los médicos cuando nos vienen gente del mundo del fitness a la consulta, ¿vale? Y creo que este vídeo ya será más para el colectivo médico para que no cometan esos errores, ya que un gran médico, por decir una tontería del tamaño de una casa, puede hacer que parezca a los ojos del paciente un médico horrible, cuando en verdad es solo desconocimiento en un tema. Entonces, creo que conocer ese tipo de fallos los dará mucha credibilidad ante este sector. Sí, 100%. Y no existe. Es algo que les voy a decir. No existe esto en las redes. Ustedes los pueden buscar. Y yo les puedo decir que yo, buscando el conocimiento, fui víctima de pendejadas hasta que hablé con Alex. Y Alex me dijo, oye, qué brutalidad estás diciendo, ¿no? Entonces, es muy importante y es por eso que les estamos brindando este conocimiento. Pero bueno, como les habíamos dicho, el tema de hoy es el ABC de mejorar, de poner en las mujeres el utilizar la química, el modificar, el mejorar sus hormonas para lograr sus metas, sea cual sea que sea el momento. Hay unas que quieren modificar suprafisiológicamente sus hormonas para lograr fines fitness. Y hay otros fines de salud, los cuales vamos a tratar de tocar todos aquí. Y si no llegamos, pues hacemos otro. Así que, Alex, a darnos. Muy bien. Mira, yo creo que el tema de hoy, con el tiempo que tenemos, veremos. Bueno, pero hay temas que tratar. El primer tema muy importante de cara a las mujeres que tenemos que tratar es la diferencia entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Porque cuando afrontamos el uso de sustancias para la mejora del físico, hombres y mujeres no nos parecemos. Ya no nos parecemos en muchas cosas los hombres y las mujeres, pero en esto no es una diferencia, ¿vale? Entonces, creo que este tema tenemos que abordarlo. Después, abordar, sin aconsejar nada ni indicar nada, sino siempre desde un conocimiento, ¿vale? Y que cada uno haga lo que le plazca con ese conocimiento, ¿vale? Pero, ¿qué estrategias tenemos para abordar la mejoría física y ya estén bajo indicación médica o no? ¿Vale? La mayoría de ellas no están en indicación médica, por tanto, no las podemos recomendar ni estamos diciendo que las recomendemos. Pero, dado que se están utilizando y se están utilizando descabelladamente mal, como mínimo, dar unas guías para que la gente que ha decidido usarlas, aunque esté fuera de indicación y van a hacerlo de todos modos, al menos, tengan unos conocimientos teóricos que le pueden orientar para no cometer desastres o, en el caso de querer hacerlo realmente bien, apostar por un médico que les guíe en ese proceso, ¿vale? Y después, esto sería para el tema de ganancia muscular y también para el tema de pérdida de grasa, porque, claro, en mujeres hay un... A diferencia de los hombres donde casi todos quieren ganar masa muscular, en las mujeres muchas de ellas no quieren esto, ¿vale? La mayoría de las mujeres lo que quieren es, en primer lugar, perder grasa y, en segundo lugar, ganar masa muscular, ¿vale? Esa petición varía según el objetivo de la chica. Evidentemente, si es una chica que quiere competir en culturismo, te va a pedir ganar masa muscular, pero va a ser muchísimo más frecuente la usuaria que lo que busca son ayudas con el tema de bajada de peso, ¿vale? Entonces, tema hombres y mujeres las diferencias, los escalones en el tratamiento para ganar masa muscular, el tema de bajar grasa, cómo se puede enfocar, y después, si nos di este tiempo, aunque ese tema también da para hablar otro día, el tema de terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Aunque creo que ese es un tema que ya se nos aleja un poquito, pero es otra opción. Mira, todas estas cosas son... Aquí tenemos que hablar de todo y no vamos a andar con prisas, así que vamos a hablar las cosas bien y, digo, quedan muchos temas que tenemos que hablar con los que... Yo insisto, este tema, estos temas, no los van a encontrar en Internet y menos con dos mentes que están compartiendo de diferentes especialidades. No existe, no está. Entonces, la gente está muy agradecida y, bueno. Entonces, para ustedes, hombres, que van a escuchar este, ya hay un episodio, episodios 34 y 37, que es hormonas generalmente en hombres. Pero si ustedes creen que este episodio no es importante, no se vayan, aunque sea para mujeres. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con sus parejas, con sus esposas, con sus novias, tal vez de decisiones que quieran hacer y apoyo que ustedes puedan brindar. Si ya están en una edad más avanzada, para que también entiendan los beneficios que puede haber de cierto reemplazo hormonal, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Entonces, esto es lo que les queremos estar poniendo a ustedes y es esperemos que la gente se pueda beneficiar porque es una reverenda mamada lo que estamos viendo y creo que lo que dijo Alex es muy importante. Estamos llegando a un punto en que creo que es responsabilidad del médico saber de estos temas, no porque ustedes les vayan a estar orientando, diciendo a los pacientes que te tienen que meter para lograr ciertas cosas que, pues, no es el punto del médico. Pero el punto del médico sí es corregir las cagazones que a veces las personas están haciendo o los coaches que les han recomendado y se han tronado el eje y las complicaciones que esto conlleva en las mujeres, ¿no? Entonces, a esto es lo que nos estamos metiendo y los vamos a llevar a Alex más que nada porque él es el experto en el tema en esto. Alex. Muy bien. Pues, a grandes rasgos, cuando tenemos un hombre delante, lo que nos preocupa sobre todo son sus problemas de salud que puede desarrollar por el uso de anabólicos y, aparte de eso, el tema del eje sexual que engloba el hipotálamo, la hipófisis y los testículos, la frenación de este eje y la atrofia muy potencial que puede haber en los testículos, ¿no? En la mujer no existe esto, ¿vale? Este es ya el primer luto que tenemos que desentrañar hoy y es que una mujer no se tiene que preocupar mucho por su eje, ¿de acuerdo? En primer lugar, porque los andrógenos no inhiben el eje en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, y aunque lo hicieran, que pueden hacerlo también cuando son a dosis elevadas por una disfunción ovárica que se da por el disbalance hormonal, ¿vale? Aunque no siempre se da, ¿vale? Pero normalmente con los ciclos habituales que ves de preparadores se ve, ¿vale? No es que inhiban directamente el eje, es que lo frenan, frenan el normal funcionamiento del ovario por la abundancia de andrógenos que hay que crea una disfunción a nivel ovárico, ¿de acuerdo? Entonces, así como en un hombre cuando ponemos andrógenos frenamos LH, FSH y por tanto no fabricamos testosterona, frenamos la fabricación también por parte de las células de Sertoli de espermatozoides en la mujer cuando ponemos andrógenos, a no ser que los pongamos en una dosis muy elevada, que, repito, con las preparaciones habituales que se ven en culturismo sucede, ¿vale? Pero no es lo habitual que los andrógenos frenen el eje. De hecho, lo que frena el eje en mujeres son los estrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? En hombres, los andrógenos, los estrógenos y la progesterona o derivados progestágenos pueden frenar el eje. En mujeres no funciona así, ¿de acuerdo? Y el principal frenador del eje en mujeres es del estrógeno. Pero más allá de esto, las mujeres ya nacen con todos sus... ...ocitos, ¿vale? Una mujer, podríamos contar cuántas reglas va a tener en su vida en el momento de nacimiento. Pero, así como el hombre tiene que fabricar el esperma continuamente, la mujer ya tiene sus olocitos formados. Entonces, con todo esto quiero decir que atrofiar un testículo es muy factible en ciclos de hombres, mal hechos, pero atrofiar un ovario es prácticamente imposible y no sucede nunca, ¿de acuerdo? Esa es la primera diferencia brutal que cambia totalmente el enfoque, ¿vale? Porque así como en un hombre los va a preocupar mucho su eje, en una mujer no nos va a preocupar su eje, porque no se suelta inhibir y en caso de inhibirlo se recupera solo y el número de ositos sigue ahí. No hay ningún problema. Va a volver a menstruar y recuperará su capacidad reproductiva y su entorno hormonal, ¿vale? Normalmente es solo con la cesación del uso. Pero, sí, existe un momento donde ha cesado el uso, ya lleva varios meses y aún lo ha vuelto y la mujer pues desea tener hijos o ha pasado mucho tiempo y quieres inducir la ovulación, se puede realizar con clomifeno, ¿de acuerdo? Esa sería la primera diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Es súper importante. En hombres nos preocupa muchísimo el eje para que no se atrofie y la persona no quede con déficit de texto y estéril. En mujeres no nos preocupa eso. Lo único que nos preocupa a ese nivel es que a veces puede irse la menstruación durante el uso, cosa que a veces pasa, a veces no, con un ciclo mal hecho y a dosis altas siempre pasa, pero no por inhibición del eje, sino por disfunción ovárica, ¿vale? Es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, así como en los hombres nos va a preocupar muchísimo ese tema, en mujeres no nos va a preocupar. Por tanto, a la pregunta típica de mujeres, ¿tengo que hacer post-ciclo? No, porque no funcionas como un hombre, ¿de acuerdo? No eres un hombre, ¿vale? Vale que tu entrenador es hombre y no tiene ni idea sobre mujeres y con que solo ha escuchado post-ciclo siempre, cree que las mujeres lo necesitan, pero no lo necesitan, ¿vale? Solo necesitan un post-ciclo en caso de que haya que inducir la ovulación, porque ya han parado todo el uso y hace muchos meses que no vuelve la regla, cosa que entre tú y yo, Christian, te diré que es muy rara, ¿de acuerdo? Yo he tenido experiencia con mujeres que han tomado anabólicos durante tres años seguidos, cuatro años seguidos y les ha vuelto la regla rápido. Otras que no, y he tenido que hacer algún ciclo de clomifeno para recuperar la regla y en una o dos tandas la hemos recuperado, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto a remarcar en oro, hombres, el eje se rompe y a veces se rompe definitivamente, a veces hay que hacer recuperaciones del eje importantes porque se rompe fácil, a veces se genera atrofia testicular, a veces se genera infertilidad, en mujeres esto no pasa. ¿De acuerdo? Como mucho en mujeres lo que puede pasar es que tengamos que suspender el uso y que tengamos que inducir la ovulación. Pasa a veces, pero pasa poco, ¿de acuerdo? La mayoría de los casos lo que hacen es recuperarse con la cesación de luz, ¿vale? Eso es lo primero que me gustaría que quedase muy claro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Un esto por ejemplo. Dijiste que había mujeres que estaban utilizando los andrógenos o las sustancias por dos o tres años. Ahora, lo que viene siendo la masculinización en las mujeres, o sea, vamos a decir... Ahora iba a ir, ¿eh? Ahora iba a ir a este tema. Ahora iba a ir. Esta es la segunda diferencia brutal. Pero sí, ponme la pregunta si quieres. Entonces, o sea, ahorita probablemente te vas a contestar, pero mi pregunta es tres años. Bueno, entonces yo creo que a como voy a entender la respuesta que me vas a dar es que dependiendo de la dosis va a ser la masculinización. Entonces, si la masculinización fue tanta a esta dosis, pero si la sigues utilizando por los siguientes dos o tres años, te deberías de quedar en ese grado de masculinización. Al menos que vayas a aumentar la dosis, sigue la siguiente escalada. O sea, es decir, si tienes un nivel... Es más complejo. Bueno, pero ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir. Entonces, primera diferencia, el eje. En hombres nos preocupa, en mujeres no nos preocupa. No hay post-ciclo en mujeres. Solo hay inducir la ovulación y tardamos mucho en tenerla, ¿de acuerdo? Tema uno. Tema dos. Bueno, en hombres, aunque se utilizan dosis normalmente mucho más elevadas, los problemas de salud cardiovasculares nos preocupan mucho más, ¿vale? Que en mujeres, aún así, eso no quiere decir que en mujeres no se puedan dar. Pero normalmente el uso en mujeres tiene que ser un uso, siempre que la mujer ya haya decidido hacerlo, mucho menor del que estamos creyendo actualmente, ¿de acuerdo? No estamos actualizados en las dosis, no entendemos la fisiología de esto y no sabemos lo que estamos haciendo cuando... ni interpretar cuando vemos preparaciones de gente, ¿de acuerdo? Entonces, como rasgo importante, tener en cuenta que una mujer fabrica de 20 a 30 veces menos testosterona que un hombre, ¿de acuerdo? Una mujer suele fabricar entre 2 y 3 milígramos de testosterona a la semana, ¿vale? Y un hombre suele fabricar... dos testículos de un hombre suelen fabricar 100, ¿vale? Entonces, estamos muy, muy lejos de una cosa y de la otra. Entonces, cuando un hombre toma 300 de testosterona, que es el triple de su dosis, equivale a que una mujer tomase entre 7 y 10, ¿no? Entre 6 y 9, más o menos. ¿Vale? Miligramos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que las dosis que estamos poniendo o viendo que están poniendo preparadores son totalmente desfasadas, ¿de acuerdo? Y estamos asegurando la masculinización. Que este sí es el problema vital en mujeres, ¿de acuerdo? Del uso es un problema que es una realidad y es un problema que se da en un tanto por ciento elevadísimo. Bueno, casi el 100% casi de las mujeres que están utilizando dosis habituales en lo que hoy se está utilizando. ¿Por qué? Por el desconocimiento total de los que las están preparando, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a poner un ejemplo que yo pongo a mis pacientes muchas veces y que es muy visual, ¿no? Cuando a ti te dicen, esta chica está tomando 20 miligramos de oxandrolona al día, ¿no? Y 20 miligramos de oxandrolona al día son dos pastillitas de oxandrolona al día. Y te dice, mi entrenador me ha puesto 20 miligramos de oxandrolona, que es muy poquito y me va a ir muy bien y no me va a masculinizar nada. Bueno, vamos a analizar eso, ¿no? Analicémoslo para entender si 20 miligramos de oxandrolona es poco o no es poco, ¿vale? 20 miligramos al día de oxandrolona son 140 miligramos a la semana, ¿de acuerdo? Entonces, un hombre fabrica 100 de testosterona, ¿de acuerdo? Sí. Pongamos, pongamos en el hipotético caso de que la oxandrolona sea 10 veces menos androgénica que la testosterona, ¿de acuerdo? Entonces, estaríamos poniendo, si hemos dicho 140, pues una carga androgénica de 14 miligramos, ¿no? Pero es que hemos dicho que una mujer fabrica entre 2 y 3 miligramos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que la estamos masculinizando unas 5 veces más rápido. Sí. ¿Vale? Entonces, una chica que tome 20 miligramos de oxandrolona al día en cuestión de tiempo, y dependiendo del tiempo y la genética que lo utilice, se va a masculinizar. Además, piensa que la masculinización es como la caída del pelo, no se nota en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, ni en cuatro meses. La masculinización son rasgos que se notan cuando ya son evidentes, si no, es que no se notan, ¿sabes? Entonces, si te está cambiando la forma de la mandíbula o la anchura de la mandíbula, solo te das cuenta cuando ya ha cambiado lo suficiente como para que te des cuenta, entonces ya es tarde. ¿Lo explico? Igual pasa con el pelo, cuando se te está cayendo, tú no lo notas hasta que ya clarea, ¿entiendes? Entonces, resulta muy útil para las mujeres que están tomando química que tengan una manera de ver si esto está sucediendo. Entonces, hay signos que aparecen muy rápido, como el acné y el vello, ¿vale? El acné y el vello. El acné y el vello te pueden servir muy útilmente como un indicador de que eso está sucediendo. Tú quizás no lo estás notando, pero está sucediendo. ¿Vale? O sea, como un marcador temprano de que tal vez, o sea, lo puedes agarrar como un surrogate, un subrogado, como se diga, de la posible masculinización. Claro, o sea, si te está saliendo vello del brazo que no toca, es que ahí hay un entorno androgénico que no toca. Y es cuestión de tiempo que se manifieste en el clítoris, que se manifieste en la anchura de la mandíbula, que se manifieste en cambios en la estructura facial, que se manifieste en muchas cosas que suelen suceder, ¿no? En la pérdida del tejido mamario graso, en la estructura masculinizada. De hecho, a mí me gusta mucho insistir en un tema que es la terapia de cambio de sexo, ¿vale? Porque es muy útil para orientarnos en todo esto. En terapia para cambio de sexo se suelen dar entre 50 y 100 milígramos de testosterona a la semana en mujeres que se quieren transformar en hombres. ¿Vale? Entre 50 y 100 milígramos. Entonces, cuando tú ves un ciclo de una mujer que está tomando, pues, 100 milígramos de primo, 20 milígramos de oxa, esa mujer está tomando una dosis semanal de en torno 210 milígramos, y ten en cuenta que con 50 milígramos de testo ya teníamos transformarnos en un hombre. Entonces, suponiendo que el primo volán y la oxandrolona sean 10 veces menos androgénico, estábamos en 210, nos quedamos con 21. Pues bueno, estamos haciendo un 50% de un cambio de sexo. Entonces, esto es lo que no están entendiendo las mujeres. Están haciendo procesos de cambio de sexo sin saberlo. Exacto, no, es que creo que cambia completamente esa benevolencia que le ven a la administración o a la utilización, y si le van a utilizar más te vale que lo hagas bien, porque también aquí lo que es importante es que todos los cambios que tú has mencionado, de que les crece el clítoris o que se arroncan o que les cambia la mandíbula, esto no es como que, ah, no, déjame la dejo de tomar y se me quita. No, ni madres, ya quedaste con la salchicha coctelera ahí abajo, porque te creció a sepa madre qué grado el clítoris, y tus facciones cambiaron y tu voz cambió permanentemente. Eso ya no hay retroceso, ¿no? Bueno, hay operaciones. Va, va, pero nada de... Operaciones que por mierda se hacen los transexuales. O sea, estamos llegando al punto que las mujeres se transforman en hombres y tienen que operarse para volver a ser mujeres. Sí. Bueno, o sea, como que... Me llega el siguiente punto, o sea, suena como que demasiado, o sea, los efectos secundarios de los hombres que también son pinches, pero parece que los efectos secundarios de las mujeres están aún más pinches, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, es bueno que introduzcamos los escalones dentro del tratamiento, que no me lo he inventado yo, se lo ha inventado Víctor Black, que ya te dije que es un erudito en todo esto, pero que yo le he dado una vuelta más, ¿de acuerdo? Que esto no lo hace nadie y yo le he dado una vuelta más a sus modelos porque creo que son muy útiles, pero creo que aún se pueden mejorar más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una mujer quiere mejorar, y cuando digo mejorar es ganar masa muscular, nos encontramos entre cuatro escalones, ¿de acuerdo? de tratamiento, y serían como... Yo siempre lo explico un poquito como el tratamiento del dolor, ¿no? Que hay cuatro, tres escalones, que unos serían los analgésicos convencionales, como el paracetamol, el ibuprofeno, etcétera, después los opiáceos menores y después los opiáceos mayores, ¿no? Ese es el tratamiento escalonado del dolor, pues para ganancia muscular en mujeres hay cuatro escalones, ¿de acuerdo? Y el primer escalón es las sustancias que no masculinizan en absoluto y te ayudan con la ganancia muscular, que las hay, ¿vale? Que las hay. ¿Cuáles serían? Pues hay muchas, ¿no? El clembuterol podría ayudar, la hormona del crecimiento podría ayudar, la hormona tiroidea tiene cierto efecto anabólico también y además hace perder grasa, la creatina, el telonisartán, la metformina, ¿vale? Son todo la insulina, son todo fármacos que no masculinizan per se y que podrían ayudarnos en la ganancia muscular, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, no estoy recomendando nada de esto porque nada de esto está en ficha técnica, ¿de acuerdo? Pero no tenemos que olvidar que la gente utiliza cosas mucho peores y que estas opciones son opciones que prevendrían mucho daño del que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Entonces el primer escalón en una mujer que quiera consumir alguna cosa que le mejore el físico y que ya lo haya decidido y ya sepa que está fuera de ficha técnica y aún así lo desea hacer, es este, ¿de acuerdo? El de las sustancias que no afectan a la masculinización, ¿de acuerdo? Se sería el primer escalón. ¿Cuáles escalones progresivos, eh? O sea, se te van sumando uno tras otro según el nivel de riesgo que quieras correr y según tu ambición, ¿de acuerdo? Digo, pero hablamos de, o sea, te quedan del tema de las, vamos a decir, las mujeres fitness, que no es el grado de fisiculturismo que les vale madre, pero son estas mujeres que, pues, se quieren ver tonificadas, que quieren estar algo musculosas, musculosas, pero no al punto que los orientan más a esta parte y que aparecen de repente que están más mamadas que los hombres, ¿no? Entonces, el clenbuterol sería una opción menos androgénica que, o sea... Sería una opción cero androgénica, ¿vale? Porque no olvidemos que el clenbuterol es un beta-2a adrenérgico, ¿vale? Entonces, el clenbuterol no es una opción que masculinice en absoluto y sí que tiene cierto efecto anticatabólico y no olvidemos que un efecto anticatabólico genera un balance de nitrófeno positivo y eso hace ganar masa muscular, ¿de acuerdo? No estar perdiendo músculo cuando podrías estar perdiéndolo significa que el balance neto es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, es así, ¿vale? Toda sustancia que sea anticatabólica de forma indirecta te está haciendo ganar músculo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si está haciendo que no pierdas cuando en condiciones normales perderías y no olvidemos que el músculo es un turnover continuo de pérdida-ganancia-pérdida-ganancia el clenbuterol ya ha demostrado que tiene cierto efecto en la hipertrofia, ¿de acuerdo? Tanto en hombres como en mujeres Después podríamos discutir cosas, ¿no? Como que ese efecto se ha visto que pasadas dos semanas se pierde, ¿vale? Pero también podríamos discutir que hay fármacos para evitar que se pierda, ¿vale? Pero todo esto es una discusión que creo que hoy no nos ocupa Es una discusión... Lo que nos ocupa hoy es ¿Qué podemos hacer para minimizar ese efecto dañino potencial que es la masculinización y que es endémico en el sector, ¿vale? Porque todo el mundo está haciendo lo mismo, mujeres Están utilizando el cuarto escalón, que son los esteroides como la solución y encima en dosis que no tocan, ¿de acuerdo? Entonces, primer escalón y escalón A no olvidar jamás todo lo que no te masculiniza Porque, como mínimo, utiliza todo esto antes de decidirte por cosas que sí masculinizan ¿No? Eso sería lo primero, ¿vale? Pero, o sea, entonces el clenbuterol, el mecanismo de acción, ¿cuál vendría siendo? Bueno, ahora en algún efecto beta-2, tiene un efecto beta-3 y un efecto beta-1 creo también Entonces, es un fármaco anticatabólico demostrado, ¿vale? Y que también, bueno, hay muchos estudios que demuestran que... O sea, pero ¿receptores adrenérgicos? Beta-2, beta-1 y la madre, o sea, ¿cómo es que eso te estaría causando un aumento o mejoría Por la administración, o sea, porque lleguen más nutrientes al músculo o qué... El mecanismo pormenorizado y bioquímico no te los explicar Pero está muy demostrado que el clenbuterol es anticatabólico, ¿vale? Y que tiene un balance neto positivo en la hipertrofia, ¿vale? Lo que sí se sabe también es que hace perder grasa Y que el hecho de perder grasa no se pierde por habituación al fármaco Pero que el hecho de la hipertrofia sí se pierde al cabo de ciertas semanas ¿Vale? Pero bueno Es que, bueno, me parece algo muy interesante porque además, tú siendo endocrinólogo Y entendiendo cómo funcionan los GLP-1, los GLP-1 receptor agonists, los CEMPIC, el Mujarra, la tersepatida Una de las cosas que vemos con estos medicamentos es la pérdida de músculo, ¿no? Entonces, como que de repente estoy pensando, oye, si ya sabemos que estas madres pueden causar eso Tal vez no estaría de más considerar en un futuro, no estoy recomendando nada a gente Pero pues que la gente esté utilizando un poquito de clenbuterol Al mismo tiempo que están usando una tersepatida, una madre de estas Ojo, no lo estoy diciendo, si son pendejadas que se me ocurren, ¿no? Pero, porque estoy escuchando la psicología El hecho es que una chica que le sobre grasa y que encima quiera recomponer Que es perder grasa y ganar músculo, el clenbuterol va a ser un gran aliado Y que la hormona del crecimiento puede ser un gran aliado también Porque va a favorecer un entorno proanabólico y encima vas a perder grasa, ¿vale? Y no te vas a masculinizar, ¿vale? A no ser que utilices dosis muy altas durante mucho tiempo Que se podrían dar cambios también faciales por acromegalia, ¿vale? Entonces, bueno, pero no se darían todos los demás efectos de androgenización ¿De acuerdo, Don Inuso? O sea, ¿tiene indicaciones el clenbuterol así? O sea, ¿médicas? No, no, no En veterinaria sí, en veterinaria sí Y también es cierto que en veterinaria es mucho más potente Porque el ganado bovino tiene muchos más receptores beta-3 que sí son anabólicos ¿De acuerdo? Los receptores beta-3 median anabolismo en el músculo Y son poco frecuentes en el músculo humano ¿De acuerdo? Entonces, en vacas sí que es muy anabólico De hecho, es un fármaco que se da para engordar ganado ¿De acuerdo? Pero en humanos este efecto es mucho menor Pero existe también, ¿vale? Entonces, está bien ¿Existe? O sea, supongo que no existe en Estados Unidos el clenbuterol, entonces O sea, como que digo, ¿quién lo hace si no tiene indicación médica? ¿Quién lo compra? O sea, ¿cuál es el negocio? No, si no tiene indicación médica, el clenbuterol está indicado en el asma bronquial De hecho, hay países donde está aprobado Y de hecho, en España estaba aprobado hace 10 años Y de hecho, en jarabe sí Ah, no, no Actualmente ya no está Pero hace 10 años sí que estaba aprobado Interesante Y en pediatría se utiliza para el asma A dosis de hasta 30 microgramos Y en, creo que en Japón, hasta 60 microgramos en hombres con asma también se utiliza O sea que, sí que es un fármaco que sigue vigente ¿Sabes? Entonces, primer escalón Son fármacos que no masculinizan O sustancias que no masculinizan Bueno, la creatina, el telmisertán, la metformina Son todos por alguna vía Ya sea por la sensibilización a la insulina Ya sea por la inhibición de la miostatina Ya sea por diferentes vías que están propuestas en la literatura Pueden ayudarte a ganar masa muscular Entonces, primero explota esa vía ¿De acuerdo? El segundo escalón Y aquí es donde todo el mundo va a decir ¡Oh, qué dices tendocrino! ¡Está loco! ¿Vale? Es la testosterona ¿De acuerdo? ¿Por qué es la testosterona el segundo escalón? Uno Porque es el único anabólico fisiológico ¿De acuerdo? En el que se fabrica en el cuerpo de manera fisiológica ¿De acuerdo? Esto uno Dos Porque es el único fármaco anabólico Que se puede monitorear ¿De acuerdo? En análisis Todos los demás fármacos no los puedes monitorear ¿De acuerdo? No salen en análisis Y encima hemos dicho que en mujeres el eje no se inhibe Entonces, no te sirve la LH y la FSH para saber si el fármaco es verdadero ¿Vale? Si tú en un hombre le pones oxandrolona Ves que su LH y FSH caen porque se inhibe el eje Tú le pones a una mujer y no lo ves ¿De acuerdo? Entonces hemos dicho Testosterona es un fármaco mucho más fisiológico Y encima monitoreable ¿De acuerdo? Hemos dicho ya que dos, tres milígramos a la semana Se fabrican de forma natural Entonces, si quieres ayudar a una mujer Imagínate que tiene 60 años Pues le puedes poner una TRT Por ejemplo, que serían tres milígramos Cuatro milígramos de testo pura a la semana ¿De acuerdo? Sería una opción Poner una terapia de reemplazo Eso ya lo hablaremos más profundamente En terapia hormonal sustitutiva Otra opción más agresiva Y que no vas a ver en ningún lado Y ahí es donde yo te digo Que le he dado una vuelta de rosca A lo de Víctor Black Es, puedes poner una dosis más alta de testosterona Y evitar la masculinización Protegiendo el paso de testosterona A dihidrotestosterona Que, como sabrás tú y todos los médicos Es un proceso que se llama De potenciación Porque la dihidrotestosterona Es 20 veces más androgénica Que la propia testosterona Entonces, masculiniza 20 veces más Que la testosterona ¿Vale? Entonces, cuando tú pones testosterona a una mujer Si inhibes el paso a dihidrotestosterona Lo suficiente como para que te quede Una dihidrotestosterona normal de mujer Estarás masculinizándola poco o nada ¿De acuerdo? ¿Eso que inhibe la alfa reductasa O qué es lo que se hace? Bingo Con inhibidores de la alfa reductasa Podemos hacer eso Esto no lo está haciendo nadie Es totalmente lógico En personas que quieren Mejorar físicamente Pero no causar masculinización Evidentemente No hay estudios a largo plazo Pero sí los hay en hombres Y sí sabemos que Estar en dosis suprafisiológicas De testosterona Causa lo que ya hablamos En el podcast de hombres ¿No? Hablamos de que Puedes activar Sistema renina Alquiotensina Aldosterona Puedes provocar Daños de remodelación En corazón y en riñón Puedes alterar El perfil de lípidos Que en mujeres Rara vez está alterado Puedes subir la tensión Que en mujeres Rara vez está alta ¿De acuerdo? Porque Solo por su perfil Hormonal No suelen padecer Estas enfermedades Con tanta frecuencia Como los hombres ¿Vale? Pero Evidentemente Contra más te alejes De lo Fisiológico Más riesgo De estarás corriendo Yo aquí no lo estoy Recomendando Ni estoy diciendo Que está exento de riesgo Solamente lo propongo Como una opción Que bueno que lo comentas Porque hay una bruja Que no soporto Que es experta Ah, pues viste el story Que hice Que no Que es experta en todo ¿No? ¿Qué tanto se puede modificar La testosterona Con suplementos? Lo que quieras No, no, no Me refiero a suplementos De pastillita Ah, no, no El Tribulus Y esas pendejadas Que andan Esto no ha demostrado nada Esto no ha demostrado nada Solo dos cosas Han demostrado Que pueda subir un poco Creo que es el Don Cat Ali Y el Ginseng En dos seis altas Pero Son resultados Poco concluyentes Y después Este otro producto Tan raro Que no me sale nunca El nombre No me sale el nombre Ahora Tú me lo comentaste un día Bueno Hay algunos Pero ninguno de ellos Ha demostrado Que te puede hacer Mejorar A nivel Resultado ¿Vale? A día de hoy Punto de esa De esa cosa Gente Es que Ya me han tocado Y ya Cada vez me estoy molestando más Porque estoy viendo Que gente está pagando Hasta 100 dólares Por unos pinches suplementos Que no sirven Pa' pura madre Entonces Mejor Inviertan su dinero Y hagan una teleconsulta Con Alex A distancia Porque están tirando Su dinero al tacho Y Y es A ver Entonces Yo opino igual que tú Yo siempre lo he dicho Si los testosteron boosters Son una manera de sacarte el dinero Porque ninguno ha demostrado Eficacia real ¿Vale? Ninguno ha demostrado Que ese testosteron booster Haga que esa persona No acabe necesitando Una terapia de reemplazo Ni que no necesite Un tratamiento De otro tipo Entonces realmente Son inútiles ¿Vale? Esa es mi opinión Hasta que salga Un estudio Bien hecho Con un número de pacientes Lo suficientemente elevado Y que me demuestre Que uno de estos suplementos naturales Realmente cambia algo En la práctica Y hasta ahora Eso no ha sucedido Es que no cambia ni madres Yo como te dije Yo estaba Antes de conocerte Yo estaba en mi Camino para conocer más sobre esto Y me metí Y empecé a leer Y cuando yo leía Los estudios de esta madre Eran patéticos O sea Es mínimo Pero como que Es mínimo Es mínimo Es mínimo Pero como que La gente saca lana Entonces el punto es Dejen de gastar Su dinero En pendejadas Gente Bueno Te venden Te venden una esperanza Eso es lo que te venden Te venden una esperanza Y ya está Pero no tiene ninguna base científica Ni ningún resultado Realmente Sólido Que lo avale Entonces Primero escalón Sustancias que no masculinizan Segundo escalón Testosterona ¿Por qué? Porque es monitorizable Porque es fisiológica Y porque incluso Podemos proteger La masculinización de ella Mediante controles analíticos Viendo la DHT ¿De acuerdo? Súper importante esto Súper importante Porque esto cambia El concepto de que La oxandrolona Es el mejor fármaco Para las mujeres ¿Vale? Esto lo cambia todo ¿Vale? La oxandrolona No es el mejor fármaco Para las mujeres El mejor fármaco Es la testosterona Que lo puedes monitorear Y que puedes prevenir La masculinización encima Y tú me dirás Pero es que no hay estudios En mujeres tomando Estas dos Y ya yo te diré Y con la oxandrolona Tampoco los hay Pero lo que seguro Que tienes Es la masculinización Eso no te libra ¿Vale? O sea Entonces Aquí la ventaja De estar la testosterona Es que lo podemos monitorear Para ver Qué podemos tener O qué niveles queremos Para evitarlo O sea De la manera más razonable Científica La masculinización Porque la oxandrolona No vamos a saber Hasta que posiblemente Ya ocurran los cambios Bueno Llegaremos a la oxa La oxa no es un mal fármaco Para mujeres El problema es que Las dosis Que están poniendo No tienen sentido Ninguno ¿Vale? Entonces Lo bueno que tiene la testosterona Es justamente lo que tú dices Que permite un monitoreo También te voy a decir una cosa Que por mi experiencia Personal Te diré Que Lo que el Dutasteride O el Finasteride Son capaces de bloquear Llega a un tope ¿Vale? Tú piensa que Sobre números teóricos El dutasteride inhibe El 95% De la transformación ¿Vale? De texto A dihidrotesto Aquí evidentemente Cristian Hay muchas variables Y hay gente que Inhibe mucho más Y hay gente que inhibe mucho menos ¿Sabes? Como con todos los fármacos Aquí no te libras De la variabilidad Pero Yo ya tengo mis dosis Vistas Que en mujeres Son capaces De conseguirlo O no ¿Vale? Entonces Bueno Ya te digo Faltan estudios Faltan mil cosas No se puede recomendar Pero Desde luego Es una opción Mil veces más segura Que hacer lo que se está haciendo A día de hoy ¿Vale? Entonces Segundo escalón Testosterona Con O Sin protección Para la musculinización Que es el único fármaco Que realmente se puede proteger Mediante 5 alfa reducción ¿De acuerdo? Bloqueo de los 5 alfa reducción Tercer escalón Los SARMs ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Ahora Nos vamos De nuevo Al punto inicial Hemos dicho que los andrógenos En mujeres No inhiben el eje ¿Vale? Entonces Los SARMs En hombres No les interesan Porque no aportan Nada mejor Que los anabólicos Y inhiben el eje ¿Vale? Pero En mujeres No inhiben el eje ¿Vale? Porque no se afectan Por los andrógenos Por tanto Si tú le das un SARM A una mujer Lo que tienes es Anabolismo Sin masculinización O con una masculinización Muy muy pobre ¿De acuerdo? Para la gente que no sabe Para la gente que no sabe Lo que es el SARM Son Selective Androgen Receptor Modulators En español Que es Tradúcelo en radio español Selective Modificadores selectivos De los receptores de andrógenos Ahí lo tienen Entonces ¿Vale? Entonces Yo no lo hubiese pronunciado Tan bien en inglés ¿Seguro? Porque mi inglés Mi inglés da pena Pero Este grupo de fármacos Que en hombre No tienen sentido ninguno Porque te acaban inhibiendo el eje En mujeres Tienen mucho sentido ¿Vale? Porque No masculinizan apenas Sobre todo los tarines Es un Muy buen fármaco Muy buena opción Y sí que notan Pérdida de grasa Y ganancia de masa muscular ¿Vale? Por tanto Por esto Ya tenemos Nuestro tercer escalón ¿No? Hemos dicho Sustancias que no masculinizan Testosterona Cono sin protección Para la masculinización TARN Y en último lugar Cuarto escalón Esteroides ¿Vale? ¿Qué esteroides? Pues los que causen Menos afectación de la salud Por lógica Si ya sabemos Que todos los esteroides Hacen crecer lo mismo ¿No? Esto ya se sabe Por tanto Ya sabemos Que esta tabla Mágica Que nos enseñaron Hace años De Androgenismo Anabolismo La podemos tirar a la basura ¿De acuerdo? Porque ya sabemos Que no hay sustancias Que Hagan crecer Mucho más que otras En eso hay estudios ¿De acuerdo? Entonces Sabiendo que Todos Hacen crecer Virtualmente Lo mismo Con las típicas Variaciones Interindividuales Vas a escoger El fármaco Que menos daños Te provoque ¿No? Aquí es donde Entra la OXA ¿Vale? Y donde entra El primogonal Y el masterón Que son derivados De la DHT ¿De acuerdo? Son los fármacos Con diferencia De dentro de los grupos De anabólicos Esteroideos Menos dañinos ¿Vale? Tienen una Un androgenismo En torno a 10 veces menor Que el de la testosterona ¿De acuerdo? Por eso Hemos estado haciendo Más o menos Este cálculo Todo el rato Al calcular la dosis Total androgénica Y haciendo cálculos Y esto ya lo voy a regalar hoy No lo había dicho hasta ahora En ningún podcast La OXANDROLONER No debería utilizarse nunca A más de 5 milígramos ¿De acuerdo? Al menos Si quieres asegurarte Que tu masculinización Va a ser nula ¿Por qué? Hagamos el cálculo ¿Vale? 5 miligramos al día Por 7 días a la semana 35 miligramos a la semana 10% de masculinización 3,5 miligramos a la semana Si lo convertimos en testo ¿Vale? Y hemos dicho Que una mujer fabrica Entre 2 y 3 Así que ya estamos En 3 y medio ¿Vale? O sea que ya nos estamos Empezando a arriesgar Con 5 ¿Vale? Y 5 Es una dosis miserable ¿Vale? Es miserable Porque nadie Toma 5 ¿Vale? La gente Como mínimo Toma 10 Y 10 Y hacemos el mismo cálculo En testosterona Equivale a 7 miligramos Que es ya El triple O cuadruple De lo que te toca ¿Estamos? Sí, bueno Supongo que debe haber Varias mujeres Que se están Surrando encima ¿No? Porque siento que esto Como tú lo has mencionado Es algo que Tratando de lograr Este físico Que creo que se ha Impuesto en nosotros ¿No? De que es el El físico ideal ¿No? Pero es que el físico ideal Llegas a la conclusión Tú no puedes llegar A este físico ideal De una manera Fisiológica O si puedes Es un porcentaje Que tiene Esa bendición genética Pero es raro Es difícil ¿No? Mucho Mucho Y no solo esto Y aquí voy a hacer Otro apunte Que es muy interesante Que saques este tema La pregunta es ¿Qué quieres sacrificar Para tu físico ideal? Y esta es la pregunta clave Y Piensa que cuando lo dejes Lo perderás ¿Vale? Entonces Sí Es un plan insostenible Sí O sea Si lo que tú buscas Y yo ya no te digo Que esto sea correcto Incorrecto ¿Vale? O sea Estamos de acuerdo Que aquí hay un juego De vanidad ¿Vale? Sí Hay un juego de vanidad Es así Pero Si tú eres mujer Y buscas tener El mejor físico posible Durante el mayor tiempo posible No puedes ir haciendo ciclos De 20-30 de oxa Lo puedes Porque acabarás muy masculina Y acabarás siendo medio hombre Y ya no serás guapa Y entonces Todo perderá el sentido Otra cosa es que me digas Que quieres competir Y que lo vas a dar todo Para competir Pero entonces Como excompetidor Te diré Si tienes 25 años O 30 Piensa que a los 40 Serás otra persona Otra persona A nivel mental Y a nivel físico Si has hecho esto Y ya será tarde Así que Ojí Cabrón O sea Es que yo O sea La única cosa Que yo Puedo Agarrar aquí Es que Hay una adicción A cómo te ves O sea Llega un punto En que Te sientes De una manera Fuera de lo normal Que creo que eso es La fuerza que tienes Pero Es Es esclavizarte A algo ¿No? Que O sea Eso que me dices Yo creo que Qué duro debe de ser Tener tu cuerpo De superhéroe Y luego decir Si lo dejo de tomar Me vuelvo un alfeñique ¿No? O sea Es Es una cosa Esto está muy alineado Con La naturaleza Del cambio Todos vamos a cambiar Y Contra más apegado estés A este físico Más vas a sufrir Entonces Es muy importante Antes de empezar A tomar sustancias Que seas muy consciente De que contra más Te alejes De la naturalidad Y más Y más Te apegues a eso Más sufrirás Cuando lo pierdas Porque lo vas a perder Entonces No es que Qué bueno O sea Me encanta Tu analogía Porque Yo creo que Muchas de las cosas Que nosotros Nos empezamos a poner Es O sea Yo siempre digo Hay que envejecer Con gracia ¿No? Y aquí El envejecer con gracia También Yo creo que lleva Una línea Muy cuidadosa Cuando uno decide El implementar O el utilizar Sustancias Para estar A una determinada Edad Por lo menos Yo creo que Unos 10 o 15 años Más jóvenes Que es algo Que yo ahorita Mientras sigo estudiando Es lo que yo estoy Considerando para mí Pero para mí Tú me has cambiado Completamente Mi manera De ver las cosas Para lo que yo quería lograr Porque ahorita Esto es un punto Muy importante Yo puedo lograr Con química Con esto Ok Un físico Que va a ser tanto Pero qué tanto tiempo Estoy dispuesto A mantener ese físico A tales dosis Y a los riesgos Que eso conlleva Entonces De hecho Esto que me estás diciendo Es muy interesante Que lo digas ahora En mujeres Porque Contra más fuerte Sea un ciclo de mujer Mejor se verá Esta chica Al corto plazo Y con que los efectos Adversos No son a corto plazo Son a largo plazo Lo que le suele pasar A las chicas Es Me he hecho un ciclo De 20 miligramos De ox al día Y 100 miligramos De primogolán Me he visto De puta madre Y a mí apenas Se me ha notado La masculinización Normal Es poco tiempo ¿Entiendes? Entonces Se apegan a esto Creen que eso funciona Y cuando llevan Dos años haciéndolo Ya son otras Entonces miras su Instagram Vas tirando para abajo En su Instagram Y ves el cambio Y no se parecen Además Hay una resistencia A creer esto Porque creer esto Implica dejar los anabólicos O bajar la dosis Y esto significa Desapegarse de ese físico Entonces ahí se crea Un problema mental ¿Entiendes? Tu entrenador No les va a decir Porque es él El que les ha causado La masculinización Tus amigas No le van a decir Porque la van a ofender Y si alguien le dice Esa persona Lo va a interpretar Como un ataque ¿Entiendes? Entonces 100% Esto es lo que está pasando En las mujeres Mira No voy a decir el nombre Evidentemente Pero me consultó Una chica Por teléfono Que es conocida En redes ¿Vale? Y hace Vídeos informativos De tema culturismo Aquí en España Y ella me dijo Que ella no se masculinizaba Que tenía mucha suerte Y yo le dije Date tiempo ¿Vale? Claro Porque yo sé Cómo va esto Y además Yo sí le notaba Porque yo ya tengo Mucho ojo para eso ¿Vale? Yo le notaba muy poco Pero yo ya lo notaba De hecho A mí si no me hubiese dicho Que tomaba Hubiese creído Que me mentía Porque yo ya le notaba ¿Vale? Pero era muy poco ¿De acuerdo? ¿Qué era? La mandíbula Y ahora Ayer La vi en vídeos Y dije Ah Y ya se te nota Mucho más Güey Ah Tarde ¿Entiendes? Se empieza a cuadrar más ¿O qué es lo que pasa? Y consultó conmigo Y no me hizo caso Dijo que a ella A su entrenadora Le iba muy bien Y que era fantástico Sí Pues ya se le nota ¿Entiendes? Y así va con todas Con todas Además te diré una cosa Estoy haciendo este podcast contigo Y sé que no me van a hacer caso Porque ya he hecho Muchas entrevistas Donde he hablado de esto Mmm Caos No estoy seguro Yo creo que sí Van a empezar a hacerte caso Porque tú dijiste Algo aquí clave Tal vez fuiste muy suave Pero si tú No, no, no Te voy a decir Que le hubieras pegado En su pinche ego Y tú hubieras escuchado Si tú le hubieras dicho A esa persona Yo antes de que tú me dijeras Que te estabas Usando sustancias Yo ya lo sabía ¿Por qué? Por esto Y cuando esa persona escuche Lo que tú acabas de decir Que no sabemos quién es Pero es que tengo Tengo por dos Es que tengo una ley En mí Que es no dar mi opinión Si no me la piden Si me la piden Lo digo Lo digo de huello Uy, chingado Es una opinión muy sabia Pero con tu pareja Tal vez de repente No, pero cuando es una mujer Que Oye Estás dando una observación médica No sé ¿Qué quieres que te diga? Tú como yo Nos metemos en pedos Yo no soy quien Para estarte dando recomendaciones Que luego te terminan Bañando más Pero Es lo que Vengo a decir Con lo que viene siendo A la gente No le gusta Escuchar la realidad Y como son Pero si a esa mujer No le hubiera gustado Yo creo que es mejor Decirle Oye, güey O sea Se te está notando algo Ten mucho cuidado Tómate una foto ahorita X Y tómate una foto En cuatro meses Y nomás cerciórate Que tu mandíbula No esté cambiando Hazme caso con eso O sea Humor me Y entonces Ahí es donde O sea Aquí, gente Estamos haciendo un episodio De mujeres Simplemente Para ayudarlas Porque nadie más Les va a decir Las cosas Como son Mira Hablaba antes Con un chico Que también está en redes Que es psicólogo Y que me encanta Porque La verdad De lo que habla él Este es absolutamente Cierto Lo que habla ¿Vale? Y Lo estábamos hablando antes Y hablábamos El tema mujeres Y con las mujeres Mira Nos ocurre lo siguiente Tanto a él como a mí Que decimos cosas Como la que estamos hablando Hoy Subiremos este vídeo Y muchas mujeres Que cumplen perfectamente Los criterios De lo que estoy diciendo aquí Y que lo critican Me darán like Pero no cambiarán De preparador Y esto Es lo que nos hace Mucha gracia Él y a mí Que te dan like Que te lo comparten Pero no se dan cuenta Que estoy hablando De ellas De ellas Justo de la que Me lo está compartiendo ¿Vale? El chico del que te hablo Siempre sube Posts Hablando de los entrenadores Que no saben De lo que Están hablando Y que Tratan a la gente Como si fuesen médicos Sin saber absolutamente nada ¿Vale? Pero que las chicas Se los creen Y a él Chicas que tienen Este perfil Exacto de entrenador Le dan like Y lo comparten No se dan por aludidas ¿Entiendes? Es como Que tengan Una venda en los ojos Que no lo quieran ver Por eso te digo Que es tan difícil Con las mujeres ¿Sabes? Es muy difícil Digo Pues ojalá Y alguien Escuchó O sea Yo cambié Completamente Yo siento que Yo me estaba Descarrilando Con la O sea Yo con lo que Yo estaba decidiendo Con la Con la información Jodida Que me estaba Agarrando de libros Y de cosas Si tú Básicamente Me ayudaste Y me orientaste Y me orientaste Y me preguntaba Esa pendeje Si vamos a hacer esto Ya luego consulto contigo Formalmente En dos meses Y lo que tú quieras Pero O sea Es algo que Hay que ser muy realista Y objetivo Cuando estamos Con estas situaciones O sea No se le O sea Y si son mujeres Considere la posibilidad De que ustedes Puedan estar En lo que se llama Denial O sea Nah Eso no me Espera Pónganse a ver Sus fotos Pónganse a ver Sus fotos Yo no tengo Ninguna Ganas De estar Le diciendo A las mujeres Os estáis Masculinizando No tengo Ningunas ganas Pero es la realidad Estás procediendo Estás procediendo Y si te fijas En los gimnasios Lo verás Las chicas Cada vez Están más grandes Y más masculinas Si 100% Es escraba O sea Yo creo que Ya llegan algunas Hasta que piensas Que son Tadanis O sea Que son Transformers O sea No Mamón No Pero si es como que Como que O sea El hecho Yo creo que Esto ya es un pedo Cuando ya tienes Un hombre que dice No sé si es mujer O si es hombre Un buen pedo Entonces Ya Ya eso O sea Ya están llegando a eso Y Y se ve Y se ve Y es exactamente Lo que está diciendo Alex Los están Las están guiando mal No les están explicando Las consecuencias Las Las Lo tienen que ver Sabes a que creo Que se debe Que no lo acaban de creer Porque les pasa Lo que me pasaba a mí Hace 10 años Y es ¿En serio Todos lo hacen mal? Sí La respuesta es Sí Lo hacen mal Es muy grave Pero es así Sí Tu entrenador Que tú crees Que sabe mucho No sabe mucho Créeme No sabe mucho Te lo digo a ti Chica Que me estás escuchando Y seguro Que no sabe mucho ¿Por qué? Pues porque los he visto Los he visto todos Los he visto todos Y todas contestáis lo mismo El mío me pone Cosas muy flojitas Y no se notan Y son muy suaves No No es verdad Te estoy dando los datos Por los cuales No es verdad Si no lo quieres ver Es tu problema Pero no es verdad Y que se niegue a verlo No hace que no sea verdad Es muy grave Sí Porque está Extendido Y es más grave De lo que yo creía Hace 10 años Porque no solo está Extendido en España Está extendido en todo el mundo ¿Vale? ¿Por qué? Porque no existe Mi figura de médico No existe Yo creía que era único Pero soy muy único ¿Entendés? No existen endocrinos Que se dediquen A intentar ayudar A este sector No los hay No los hay Entonces Ni que les interese Este sector No les interesa Entonces Lo que yo estoy haciendo aquí Es un llamamiento Al interés Por el mundo médico En esto Porque hay mucho Que ayudar Hay mucho Mucho que ayudar Y mucho que prevenir Y prevenir Es ayudar ¿Sabes? De hecho Ya lo decían ¿No? El tonto Se come los problemas El listo Los sabe Llevar Y los sabe Tratar Pero que el sabio Los previene La gracia De ser sabio Es prevenir No es tratarlos Cuando ya estás jodido Y en el caso De las mujeres Es que cuando ya está Instaurado Es tarde Es tarde ¿Sabes? Entonces Este es el tema aquí Entonces sí Si quieres que hablemos Un poquito Del tema Bajar de grasa Puedo hacer un apunte Aquí muy interesante ¿No? Bajar de grasa Es un problema Que está extendido Tanto en hombres Como en mujeres ¿No? Tú que eres experto En esto también Lo sabes ¿Vale? Es un problema De los dos sexos Pero como hemos dicho antes En hombres Todos Les va bien ganar Masa muscular Todos O sea Virtualmente Todo hombre Te dice Si me pones 5 kilos De músculo Yo seré más feliz ¿Virtualmente todos? ¿No? Sí Casi que todos Y en cambio Mujeres no Quizá un 50% De mujeres O más Lo que te dirá es No Yo la verdad es que Me quiero quitar Estos kilitos de más Que tengo ¿Vale? Ahí ya podemos discutir Si el hecho de tener Masa muscular Es más saludable O menos Que lo es Ya lo sabemos todos Que nos interesa Tener masa muscular Para mejorar nuestra Capacidad funcional Para tener mayor Loggevinar Mayor capacidad funcional Y de vida ¿Vale? Pero El tema grasa Teniendo en cuenta Que las mujeres Es algo que les preocupa Especialmente Creo que Es bueno que lo hablemos aquí ¿Vale? Entonces Yo creo que No estaremos alejados Tú ni yo De la realidad Si afirmamos Que la clave Para perder grasa Es la nutrición Eso es así ¿No? Y a partir de ahí Ya podemos hablar Del entreno Que yo haría Entreno anaeróbico Para ganar masa muscular Porque como he dicho Es lo que nos suele faltar En esta En el mundo desarrollado Nos suele faltar Mucha masa muscular Por el sedentarismo Y después ya entra Lo que Lo que es más controversial Que son las posibles ayudas Para perder peso ¿No? Tú antes hablabas De los análogos De la GLP-1 Que son una buena opción A mi entender ¿Vale? Pero son una opción Que no elimina El problema de raíz ¿No? O sea Te quitan el hambre Mientras lo utilizas Pero cuando los dejas Este hambre vuelve Ese es un punto Muy importante ¿No? Los análogos De la GLP-1 También Estimula La lipólisis ¿No? Entre más tiempo Va pasando Se van yendo Y se van encontrando Diferentes mecanismos Por los cuales Estos sirven Yo No todo El efecto anorexígeno No es todo Efecto anorexígeno Hay también Efecto de De pérdida de grasa Aparte Si es cierto Pero es importante Lo que estás diciendo Y esto es Si tú perdiste peso Con este medicamento Pero no cambiaste Tu estilo de vida Ya mamaste O sea Lo tienes que agarrar Y estar consciente De los cambios Que estás haciendo Y ayudar O que ese medicamento Te ayude A lograr Comer bien Y que entiendas Lo que es comer bien ¿Sabes en qué perfil A mí me gusta mucho ponerlo? A mí Siempre les pregunto una cosa ¿Tú la nutrición Eres capaz de cumplirla O te cuesta mucho cumplirla Porque eres picador O picadora? A los picadores O picadores Quitarles el hambre Les va estupendo Pero son los mismos Que cuando lo dejen Van a tener problemas Pero entiende Te voy a decir una cosa aquí Que a mí me sirve mucho Es el entender Lo que implica el picar Porque mucha gente O sea Le baja Las mujeres O sea Como que le pueden Quitar importancia a eso Mira lo que estás logrando Cuando dejaste de comer Lo que andabas picando Y cuando ya saben Y ya vieron lo que es Tú lo puedes lograr Nomás que tienes que luchar Contra este antojo Ahora Ponte la balanza ¿No? Pero definitivamente O sea No es La solución No está en el medicamento La solución está En entender Lo que lograste Con el medicamento Pero cómo lo lograste ¿No? No Porque si nomás Dependes de eso O sea Lo mismo que ocurre Con las sustancias Que tú estás diciendo Que llegaste A una masa muscular Pero lo quitas Mamás Lo mismo ocurre con esto Si tú lo quitas Y no cambiaste Y no puedes También regresas Y si no es que peor Con más Con más Con más ganancia de peso Aquí pasa algo Y es que queremos Que los fármacos Nos solucionen la vida Y la vida Te la solucionas Estás cambiando hábitos Entonces Tanto para ganar Masa muscular Como para perder grasa Es Si quieres ganar Masa muscular Estate bien adherida A la dieta Estate bien adherida A un entreno Sólido y constante Y si quieres utilizar algo Y has asumido Que estás fuera de indicación Y quieres hacerlo Y vas a asumir Los riesgos Que ello conlleva Asume los mínimos Durante el mínimo Tiempo posible Esa sería la idea Y como hombres Es lo mismo Y en cuanto a bajar de peso Pasa exactamente igual O sea Te tienes que comprometer En que La nutrición Te la vas a tener Que vigilar siempre Yo me he hinchado A ver pacientes Para bajar peso Y todos te dicen lo mismo Entonces Tendré que estar a dieta Toda la vida Pues claro Hijo mío Como todos Si no te fijas Si no Si a la planta No la riegas Te mueres Es así Claro Eso es como decir Después me compro una planta Y la tendré que regar Todos los días Sí Es igual que una relación Si no cuidas la relación También se muere Por esto es igual Son cosas dinámicas La gente no quiere Cosas dinámicas Porque implican trabajo 100% O sea Yo creo que una de las claves También está El entender O sea Como hemos platicado Lo que es Comer por hambre Comer por antojo Y encontrar Ese medio En donde comer Saludablemente Puede ser disfrutable ¿No? Cuando comes Simplemente Porque disfrutas Creo que es un problema Es más fácil Dejar de comer Una pechuga de pollo Bien preparada Con tus verduras Que dejar de comer La pizza Que tiene un perfil De combinación De macronutriente Que está diseñado Para que te lo tragues Prácticamente ¿No? Entender Esa parte Pero Es que Creo que el concepto De dieta Es quitarle Voy a estar en dieta No Aprendiste A comer bien Y vas a aprender Y vas a comer bien Por el resto de tu vida O sea Y lo harás Y lo harás No solo por el físico Sino como una muestra De amor propio Porque te quieres cuidar Verte bien Y estar más saludable Lo tienes que interpretarlo Como Como que es una condena vital En verdad Estás haciendo un acto De amor propio Mira Te voy a decir O sea Este paciente Lo vi el día de hoy Y esto fue lo que ocurrió En ocho semanas Y una de las cosas Más importantes O sea Era una paciente Mujer 68 años Fibromialgia Tenía triglicéridos De 180 Tenía el HDL En 41 Tenía el ELL En 187 Le dije Haz esto Come de esta manera Como yo siempre lo recomiendo Y Clave Le quité el vino Le dije Pero es que No me venga Gente Escuchen muy bien Lo que les voy a decir El vino es una mierda Ahora Que lo quieran tomar Porque les va a ayudar A disfrutar Su riba Ay Perfecto Pero el vino En sí Es una mierda Pero doctor Todos los estudios Del resveratrol Ok Los estudios Del resveratrol Y hacemos un metanálisis Comprobando el riesgo De alcoholismo De obesidad De problemas relacionados Con el alcohol Y el beneficio Que te aporta El resveratrol Estoy seguro Que saldría Que mejor no beber Ni una copa Pero aquí Vamos a ponerte El punto más cabrón Todos los estudios Que yo revisé Son dosis De 250 miligramos Para arriba Ok 250 miligramos Diarios de resveratrol O 500 Bueno Una botella de vino Tiene 5 miligramos Una botella Entonces Te tienes que mamar 50 botellas de vino Para llegar al resveratrol Necesario Para los estudios O sea Se están haciendo pendejos Es una puñeta mental Lo que están haciendo Entonces Quítame Esas 250 calorías extra Pero generalmente No es una copita de vino Generalmente son dos Y el alcohol Yo hace poco Tuve un paciente Que nos cogió tratamiento Para perder grasa ¿Vale? Y no nos pidió la nutrición Y estaba muy indignado Porque con el tratamiento Que le habíamos puesto Para perder grasa Había subido 5 kilos Y después Cuando indagabas El señorito Se bebía entre 3 y 4 copas De vino al día Y no hacía dieta Él decía que Que hacía dieta Pero no pesaba Ni otro alimento Y no tenía ni idea De lo que comía Y que era Mi tratamiento El que le había subido 5 kilos de peso ¿Vale? Y era con fármacos Demostrados Todos ellos Que ayudan a perder peso Entonces A ese paciente ¿Qué le dices? Pues le dices Que no te estás dando cuenta Que eres tú El problema aquí ¿Sabes? Entonces Entran en negación Sí Ahora ¿Qué fue lo que ocurrió Con esta señora? Escucha esto Para mí fue impresionante Sí Entonces Para los que están acá Los que tenían Esos triglicéridos De 187 Los triglicéridos Se bajaron a 76 El HDL Que estaba en 41 Se subió a 57 El LDL Que lo tenía En 187 Se bajó a 70 Claro Si le empecé Una estatina Que fue como Atorroba estatina De 20 miligramos Ok Pero como quiera El cambio Para la dosis Que se le dio Fue Ahora Para la hemoglobina Glicosilada Que teníamos En 5.7 Se le fue A 5.3 O sea Ya no era Prediabética Ya no tenía Hipertinicidemia Los lípidos Se le manejaron Y lo más importante La fibromialgia Se fue una chingada No quiere decir Que esta respuesta Sea para todas las mujeres O todas las personas Que tienen todas estas condiciones Pero quiero que entiendan La importancia Que tiene La gasolina Que le están metiendo A su cuerpo De la misma manera Que si ustedes Le meten gasolina Pedorra A su carro Para evitarse O ahorrarse Unos pesos El carro Les va a chacalaquear O sea Y si le meten La buena Pues el carro Les va a aguantar Entonces Es muy importante Todos estos aspectos Y como dice Alex La alimentación Es clave La alimentación Va a afectar De manera directa E indirecta En su perfil hormonal La resistencia A la insulina Afecta El steroid Hormone Binding Globulin Como se llama O sea Una resistencia A la insulina Puede bajar esto Y puede causar Que los niveles De testosterona Estén más alivados De las mujeres O sea La alimentación El estrés La dormida Todo eso Afecta Las hormonas Y su bienestar Hay un tema En un tema Que no hemos tratado Antes Y que me gustaría Hacer un pequeño apunte Que se me acaba De ocurrir ahora Para chicas Y es que Hemos dicho que Si haces un ciclo Para ganar masa muscular En mujeres Y empleas dosis Bien puestas Muchas veces La regla No se va a ir ¿De acuerdo? Pero que no se vaya la regla Implica que estás ovulando Y si estás ovulando Te puedes quedar embarazada ¿De acuerdo? Entonces Muy importante Que las chicas Que hagan Una suplementación En la que No se les vaya la regla Tomen medidas Anticonceptivas Porque No puedes quedarte embarazada En un entorno hormonal Como el de un ciclo ¿Vale? Eso es importante Que lo tengan presente ¿De acuerdo? Y Otra cosa importante O sea Pueden quedarte embarazada Pero Pero si sigues tomando Y Y hay un embrión Lo vas a dañar ¿Vale? Entonces Ojito con esto ¿Vale? Y Ojito con eso Y por otro lado Todas las que estáis Haciendo ciclos Ya sean bien hechos O mal hechos Y no os está viniendo La regla Tenéis que tener en cuenta Que si no hay ovulación No hay cuerpo lúteo Y si no hay cuerpo lúteo No hay progesterona Y si no hay progesterona Hay disbalance Estrógeno-progesterona Y si hay disbalance A favor del estrógeno Hay mayor riesgo De cáncer de endometrio ¿De acuerdo? Esto es un punto importante Que quiero apuntar Y que quiero que las chicas Lo tengan presente ¿Vale? Entonces Si tu entrenador te ha dicho Tómate 20 miligramos De oxa Y 100 miligramos De primogolán A la semana O sea 20 miligramos de oxa Al día Y 100 de primogolán A la semana Y no te está viniendo La regla Y llevas un año Sin que te venga la regla Ten en cuenta Que el estrógeno Lo estarás fabricando Pero que la progesterona No Y que estás en mayor riesgo De cáncer de endometrio Así que O cambia de preparador O como mínimo Ten la bondad De poner progesterona ¿Vale? Si quieres tener sangrado Pues puedes hacerlo Con patrón secuencial Si no quieres tener sangrado Puedes hacerlo con Con un patrón Que genere atrofia Del endometrio Con dosis continua ¿Vale? Pero lo ideal Sería poner Una preparación Que tenga lógica Una preparación Con la que venga la regla Y una preparación En la que Como mínimo Si surgen problemas Tu entrenador Pueda saber Que esos problemas Pueden conllevar Pues esto por ejemplo ¿No? El cáncer de endometrio ¿Vale? Y otro tema Último Que quiero apuntar Porque nos interesa a todos Es que dentro de los métodos Anticonceptivos El más utilizado A día de hoy O de los que más se utilizan Es la anticoncepción oral ¿Vale? Con estrógeno Y progesterona ¿Vale? Entonces Tened en cuenta Que si ponéis Anticonceptivos orales La SHBG Aumenta ¿Vale? Y eso secuestra Hormonas masculinas Ya sean las tuyas O las que te estás inyectando Para mejorar Así que La anticoncepción Con Anticonceptivos orales Disminuye El efecto positivo De los esteroides ¿De acuerdo? Tanto de los ARMS Como de los esteroides normales ¿Vale? Bueno Los ARMS tengo mis dudas Pero supongo que sí Que son transportados Por la SHBG Eso me lo tendría que revisar ¿Vale? Ahí me puedes pillar Pero yo diría que sí ¿Vale? Pero esos son datos importantes ¿No? Que si no te viene la regla No fabricas progesterad Y necesitarás progesterona Que muchas veces Que no te venga la regla Significa que el ciclo Es demasiado fuerte para ti ¿Vale? Y que si estás en ciclo Y te quedas embarazada Cosa que no debería de pasar Porque tendrías que Estarte protegiendo Y tienes que tener en cuenta Que el feto se puede afectar ¿Vale? Son cosas importantes A tener en cuenta Todas ellas Pues Les O sea Una vez más Otra joya De episodio Y Vamos a traerles Muchos más De estos Dependiendo De las dudas Que estén teniendo Porque sinceramente Yo creo que ya no les tengo Que enfatizar Que esta Esta información No la encuentran Fácilmente En las redes Y menos De Fuentes fidedignas ¿No? Entonces Si Una recomendación Mía es Tanto hombres Como mujeres Que estén Buscando El Hackear El Optimizar Sus niveles Hormonales Para ciertos Logros Particulares Manipulando A cierto Grado Sus hormonas No O sea Hablen con Alex Alex Yo les vuelvo a decir Tiene un perfil Único Porque Yo no conozco Otro endocrinólogo Que tenga la experiencia Que él tiene En lo que viene siendo El fisiculturismo Bodybuilding Estar en las trincheras El ver cambios Propios En colegas En amigos Y es algo Que Él Lo apasiona ¿No? Entonces Alex Aunque toda la información Va a estar ahí En el bio En Sin Pelos En el Cactus En YouTube Ahí es donde está todo Una vez Si les quieres repetir Otra vez a las personas ¿Dónde es que te pueden encontrar? Aquí en la página de internet Sí Yo los dos Los dos capítulos Estos que hemos Que hemos hecho De hombres y mujeres Me interesa ponerlos también En mi canal de YouTube Claro Porque Creo que son Muy útiles Sobre todo Para gente no Inclinada Que quiere empezar Y también útiles Para ver las cagadas Que pueden estar haciendo Los ya iniciados ¿Vale? Entonces Pero Digamos que me interesa Sobre todo Que la gente nueva No cometa los errores Que ya se están cometiendo A día de hoy ¿No? Porque Porque veo que Hay muchísimo joven Empezando con esto Gente de 16 Mira Ayer Tuve un chico No Antes de ayer Tuve un chico Que había hecho ciclos Desde los 16 A los 22 años Desde los 16 A los 22 Sin parar Están fritos Sin parar Sí Era un chico Que tenía Que tuve que Recomendarle Una recuperación Del eje Porque ya estaba Frito Veremos Veremos Bueno Tú les dices Puede ser Que te recupere Puede ser que no Pero la única opción Es probarlo Lo probamos Y se recupera Genial Y si no se recupera Pues para TRT Remedio Lo más pesado Lo más pesado Me imagino Ahí es Como lo que Acabas de decir Él está acostumbrado A verse de una manera Si quiere Recuperar el eje Te vas a ver Como un pinche al feñí Que va a ser duro Verte Muy duro Después Muy duro Muy duro Qué cosa tan interesante Pero bueno ¿Cuál es tu canal En YouTube? Mi canal de YouTube Es Dr. Alexandre Costa Zabaté Estoy también en Instagram En TikTok Estoy en Facebook Vale Entonces Aunque me tienen Un poco baneado Últimamente Si os esforzáis Y me buscáis Me encontráis En Insta cuesta un poco más Porque últimamente Ya os digo Me faltan dos días Para que me quiten el baneo En teoría Así que Estoy rezando Todavía no te pueden invitar Es que no lo pueden invitar Como colaborador Para que se den una idea De cómo lo tienen baneado Aquí a Alex Entonces Es una pena Cuando tienen este conocimiento Y luego lo andan reportando Así como me reportan a mí Cuando les estamos dando Brindando Conocimiento Con fuentes Adecuadas Y tienen a los papanatas Enseñando su rutina De ejercicio Para ponerse mamados Cuando es obviamente Que se están utilizando La sustancia Piensa que el último baneo Que me pusieron Fue porque Compartí Una publicación De un amigo mío Que se dedica A la compra-venta De cartas de Magic ¿Vale? Y me dijeron Que estaba fomentando El fraude Y me bloquearon Y me bloquearon Directamente Tres días Que no podía Ni enviar mensajes No podía enviar mensajes O sea No me dejaban mirar En las historias Quien las miraba No me dejaban A transmitir en directo No me dejaban O sea Este otro Este aún sigue No se me muestra Ni en el feed Ni en explorar No, no Soy un proscrito A día de hoy Bueno Digo Poco a poco Yo diría Una cosa Te puedo decir Es Los seguidores De calidad Es lo que tú Estás buscando Que creo que Es lo que tú tienes Yo te puedo decir Que de nada sirve Tener tus 2.2 millones De seguidores Que ahorita Es lo que Yo bajé Tú me dices Que me están quitando Yo llegué a tener Casi 2.4 2.5 Ahorita estoy en 2.2 Me vale madre Prefiero tener Mis 100 mil O 200 mil En Instagram Que siento Que son gente Por lo menos Más pensante De repente Hay más puñalones Pero no pasa nada Pero sí Al final es El mensaje Le llega a la gente Y Te puedo garantizar Que con estos episodios Y esta educación Que estamos dando O sea La consulta en línea Se te va a llegar A un punto En que No vas a ir más Bueno Ahora mismo Tenemos dos meses De lista de espera Tenemos hasta finales De octubre Lleno Dos meses De lista de espera Sí Es lo que me está pasando A mí Entonces hasta yo Paré de hacer Estas consultas O cosas en línea Porque ya no damos El kilo Entonces aquí Bueno Y a mí me ha pasado Que he subido el precio Tres veces Para limitarlo Pero la gente Lo pide igual Entonces Sí Y así va a ser Y entre más gente Conozca tu valor Y la otra es Por eso mismo Pues podemos empezar Con estas masterclasses En línea Para que la gente Las absorba De una manera Y que tenga el conocimiento ¿No? Sí Creo que serán muy útiles Creo que serán muy útiles ¿La página cuál? O sea No me di No se unió No dije Ah Mi página web es www.endocrinologiayfitness.com Ok Sí Endocrinologiayfitness.com Y de hecho Nuestro mail de contacto Para todas las personas Que quieran solicitar Una visita Ya sea presencial En Barcelona O telemática En cualquier punto del mundo Es Endocrinologiayfitness Arroba gmail.com Bueno Como quiera Gente En Sin Peros en el Cactus Los que están escuchando acá En YouTube Ahí lo van a tener El video Todos los links Que necesitan Otra cosa Que aprovecho Para decirles Es todos estos episodios Que yo estoy haciendo Con los invitados Los hago Un resumen Y hago un PDF Que se lo doy A los suscriptores De Instagram Entonces este episodio Va a ser Otras 5 o 6 páginas Ahí lo tienen Y como le dije Alex Este contenido No es para que Simplemente Estén sin pelos En el Cactus Yo esto También se lo voy A dar a él Para que él Se lo tenga Y lo modifique Y le lleguen A sus seguidores Esto yo no lo estoy Haciendo por los views De Sin Pelos Yo aprendo Bastante Con mis invitados Y con Alex He aprendido bastante Entonces Esto se trata De divulgar De darles conocimiento Y yo creo Completamente En What goes around Comes around Karma Buenas vibras Y Haz bien Y te llega el bien ¿No? Así que Luego te doy Una vez que ya tenga esto Alex Te lo mando Para que lo pongas En tus redes Ojalá y se te quite Rápido El desmadre Que te manejas Y Bueno Algunas últimas palabras Que les tenga Recomendaciones A las mujeres O a los hombres O a lo que sea Me lo preguntaron El otro día En Un preguntas y respuestas Que ya me da miedo Hacer las preguntas y respuestas Porque siempre Me bloquean allí Pero Pero Sé que a la gente Le encantan Porque el humor Que tengo Les gusta Entonces Hice uno El otro día Y me preguntaron ¿Cuál es el mayor error Que ves Y que comete la gente A la hora de utilizar química? El mayor error Que hay A la hora de utilizar química Es dejarte asesorar Por una persona Que no tiene ni idea Y que te ha hecho creer Que la tiene Pestejo con iniciativa 100% Eso es exactamente Y esa gente Abunda En las redes Y último punto Que esté fuerte Y que haya ganado cosas No quiere decir Nada Porque para competir Y ganar cosas Lo único que cuenta Es Genética En primer lugar Brutalmente importante Constancia Y química Genética Constancia Esas tres Puede ser Una persona Que no tenga ni idea De entrenar O poquísima idea De entrenar Y que no tenga Ni repajolera idea De endocrinología Y de sustancia Porque hay grandes Culturistas Que son grandes Ignorantes Y los he conocido ¿Vale? No voy a decir nombres Entonces Descubres Que no hay una relación Entre conocimiento Y éxito En tarima No tiene relación Ninguna Ninguna Entonces Tened en cuenta Eso Dadle una vuelta Porque hará que Cambio vuestra perspectiva Bueno Pues ahí se lo dejamos Al costo Aprendan Espero que les sirva Este conocimiento Y atenderemos Otros episodios Con Alex Este fue el episodio 39 de Sin pedos En el cactus